Hola que tal cracks, se terminó la jornada 16 y solo resta una jornada para concluir la fase regular del torneo apertura 2018 en la cual se van a definir a los 8 integrantes de la liguilla, en este video les comparto un análisis a fondo de la tabla general y cuáles son los equipos que aún tienen posibilidades de calificar, cuáles ya están en la liguilla y en qué posiciones podrían quedar y qué equipos definitivamente ya están eliminados, sin más que decir comenzamos. Antes que nada les comparto cómo se jugará la última jornada, Monarcas contra Cruz Azul, Puebla recibe a Tijuana, Necaxa visita a Querétaro, Pachuca recibe a León, América contra Veracruz, Chivas contra Tigres, Monterrey recibe al Atlas, Pumas recibe a Santos y Toluca visita a Lobos WAP. Recordemos que esta jornada se jugará del 23 al 25 de noviembre, es decir, la próxima semana no habrá partidos de Liga MX por la fecha FIFA, por lo cual se jugarán dentro de 15 días. Ahora sí, vamos con la tabla general. Bueno pues como podrán ver en sus pantallas, aquí está la tabla general en la página oficial de la Liga MX y trataremos de analizar todos los posibles resultados para saber qué equipos pueden calificar, qué equipos ya están eliminados y en qué posición podrían quedar ubicados después de esta última jornada. Primero que nada los equipos que ya están eliminados y no van a pelear absolutamente nada en esta última jornada son a partir de la posición número 11, es decir, Guadalajara, Puebla, León, Lobos, Tijuana, Necaxa, Atlas y Veracruz ya no pelean nada y pues solamente van a tratar de cerrar con dignidad lo que es esta última jornada. Por otro lado o al contrario los equipos que ya están calificados y absolutamente nadie los puede sacar son Cruz Azul, América, Pumas, Santos y el equipo de Monterrey. Tigres y Toluca aún no están del todo calificados, podría haber una combinación que los dejaría fuera, por lo tanto los cinco primeros lugares son los únicos que ya aseguraron su lugar en la liguilla. Ahora vamos con los que aún podrían calificar, obviamente Tigres y Toluca están prácticamente adentro, solamente tienen que ganar o incluso empatar su partido para poder calificar pero el octavo lugar está bastante peleado entre estos tres equipos, Monarcas, Pachuca y Querétaro. El equipo de Monarcas tiene en sus manos la calificación pues necesita ganar y obviamente estará adentro, incluso con un empate podría calificar pero se le complicaría un poco dependiendo de los resultados de los otros dos equipos. Pachuca y Querétaro no solamente necesitan ganar sino necesitan esperar resultados sobre todo con Monarcas, con Toluca y con los Tigres. Vamos a poner un ejemplo de que Tigres y Toluca ganan sus partidos y el equipo de Monarcas llegara a perder. Pachuca y Querétaro son los dos equipos que podrían sacar a Monarcas de la liguilla en caso de ganar y obviamente dependiendo de la cantidad de goles que hagan porque recordemos que el criterio de desempate en la tabla general para posicionarse es la cantidad o la diferencia de goles. En este caso Querétaro tiene menos dos y el equipo de Pachuca tiene ocho. Los lusos no tendrían problemas en ese sentido pero el equipo de Querétaro sí pues tiene menos dos por lo tanto tendría que ganar por varios goles. El equipo de Monarcas la máxima posición a la que podría llegar es a la posición número 5, esto en caso de ganar y que Monterrey, Tigres y Toluca pierdan sus respectivos partidos. Pachuca y Querétaro a lo máximo que aspiran es a la posición número 6 pues lo máximo que pueden sumar son 26 puntos, para esto necesitan ganar su partido y que Tigres y Toluca pierdan, aunque por la diferencia de goles necesitan bastantes, sobre todo el equipo de Querétaro que tiene menos dos. Pachuca en caso de ganar por ejemplo 3 a 0 y que al equipo de Tigres o al equipo de Toluca los venzan con un marcador arriba de cuatro goles quedarían posicionados en la posición número 6. Tigres y Toluca a lo máximo que aspiran es a la posición número 3 pues en caso de ganar sumarían 29 puntos, para esto necesitan ganar su último partido y que Monterrey, Santos y Pumas lo pierdan, además de sumar algunos goles porque recuerden que el criterio para desempatar la cantidad de puntos es la diferencia de goles. Monterrey, Santos y Pumas a lo máximo que aspiran es a un segundo lugar, para esto necesitan ganar su partido y que América no lo haga, obviamente Monterrey necesita también una derrota de Santos y una derrota de Pumas, el equipo del América podría quitarle el liderato a Cruz Azul, para esto necesita una derrota del equipo celeste, por otro lado Cruz Azul con un empate aseguraría el liderato general y no habría forma de quitarlo del primer lugar. En resumen Cruz Azul, América, Pumas, Santos y Monterrey ya están calificados a la liguilla y no hay forma de que lo saquen de la fiesta grande, Tigres, Toluca y Monarcas tienen en sus manos la calificación pues solo necesitan ganar, incluso Tigres y Toluca con un empate les bastaría, mientras que Pachuca y Querétaro necesitan ganar y obviamente esperar resultados tanto de Monarcas, Toluca y Tigres. Chivas, Puebla, León, Lobos, Tijuana, Atlas, Necaxa y Veracruz ya están eliminados y no hay forma de que puedan calificar. ¿Cómo ven cracks? Para ustedes ¿Cómo quedarán posicionados los 8 primeros equipos de la tabla general? Escriban en los comentarios su pronóstico de cómo se jugará esta liguilla. Si les gustó este video por favor ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales, si aún no lo están suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.